Un día un acordeón y un contrabajo y ganas de sentarnos a charlar. El clima es ideal, pues por lo bajo podremos nuestra historia agendar. Dos solitarios, en este mundo, cansados en la luz que no me aman. Se tienen un instante, confiesan su amargura y buscan esquivar la realidad. Dos solitarios, ojos que vi, no te veas encontrar en mi amor. Escucha tu desdicha y cuéntame tus penas, ahora y esta noche tu dolor. Ven, la maquete comienza. Ven, la noche nos acerda. Ven, pensamos que es amor. 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 y la risa se duele el ejército la noche que comienza y ve Sin algo de acusión En la noche tiene prisa Mendes Se calma yendo loco Se apagan ya las luces y goles La orquesta se ha abarichado de luz Despierta otra vez viejos dobles El mundo se otra vez Se echó a rodar La orquesta se ha aburrido Adiós mi amigo Adiós La orquesta se ha aburrido